Música Dentro de unos días nuestros estudiantes disfrutarán de un periodo vacacional. Hoy los centros educacionales cierran evaluaciones y precisan contenidos que en septiembre continuarán para concluir el curso en noviembre. Ya conocimos cómo la primaria preparó todo este periodo. Hoy continuamos con detalles desde la educación preuniversitaria. Música Décimo, onceno y duodécimo. De esos tres grados vamos a dialogar en esta mañana. Y recibimos a la directora nacional de educación preuniversitaria, Diana Rosa Suárez López. Bienvenida al espacio, profesora. Buenos días para ti, para toda la teleaudiencia y de manera particular para todos los estudiantes, trabajadores y familiares de la educación preuniversitaria. Profesora, las clases se detienen el próximo día 22 de julio. Y estamos en un momento en que los centros preuniversitarios del país están acomodando evaluaciones, quizás cerrando evaluaciones. Vamos a explicar en qué contexto se encuentran estos centros. Sí, mira, la educación preuniversitaria, como el resto de las educaciones del país, van a ser un receso del proceso docente el próximo día 22. Pero de manera particular nuestra educación ya ha concluido el primer corte de las evaluaciones parciales, que están dirigidas a, o se desarrollaron con evaluaciones escritas y otras modalidades de evaluación como actividades prácticas. En septiembre estaríamos reanudando el curso escolar, porque todos conocen que concluye en el mes de noviembre. De manera intensiva, para el duodécimo grado estaríamos cerrando. En la segunda quincena comenzaría el corte final del duodécimo grado. Después tendrían cuatro semanas de trabajo intensivo para la preparación, para las pruebas del ingreso. Y el 19 de noviembre comenzaría el ciclo de aplicación de estas pruebas. El décimo y el onceno estarían cerrando el curso escolar en la segunda quincena de noviembre. Cada vez que abordamos el tema de los preuniversitarios, se explica cómo funciona la participación de sus estudiantes en concursos. Recientemente se realizaron estos certámenes y se dieron a conocer los ganadores. ¿Qué posibilidad le brinda esta opción a los estudiantes que participan? Bueno, mire, el desarrollo de los concursos, nosotros le damos una importancia extrema, porque desde la base, y este es el que más priorizamos, aseguramos, desde la base tienen una participación masiva, es decir, no hay límites, pueden participar todos los educandos que lo deseen. También se concursa en las asignaturas de cada grado, es decir, décimo, doce y doce. Transita por los diferentes niveles de concursos, es decir, desde el centro, municipio, provincia, a nivel nacional. Y la razón fundamental por la cual se promueve el desarrollo de concursos es precisamente para motivar el estudio, profundizar en determinados contenidos, elevar la calidad del aprendizaje. Y bueno, tiene además un incentivo, y es que los estudiantes ganadores de concursos a nivel provincial y a nivel nacional, aquellos que pertenecen a las preselecciones nacionales, tienen también como estímulo la posibilidad de optar por carreras universitarias sin tener que hacer las pruebas de ingreso. Nosotros en estos momentos nos encontramos con la preparación de las preselecciones nacionales, de las asignaturas de informática, química, física, biología, que están en el Centro Nacional de Entrenamiento. Precisamente durante estas semanas estaremos concursando a nivel internacional con una representación en las asignaturas de matemática, estaremos concursando también en química y en física. Eso da la posibilidad también de demostrar al mundo todo cuanto se hace por la preparación de nuestros educandos y la atención que le damos también al talento, es decir, a aquellos estudiantes que tienen determinado talento para aquellas disciplinas que se imparten en la educación preuniversitaria. Y precisamente ahí es decir que los concursos son una vía para lograr una carrera. Pero quiero detenerme ahí en el tema de las carreras universitarias porque una de las inquietudes de los estudiantes es que no reciben suficiente orientación vocacional. Y quiero compartir con usted y con los televidentes las opiniones de estudiantes de la Isla de la Juventud entrevistados por el colega Noel Otaño. Yo lo que sé lo he buscado porque lo he buscado pertenecer esas cosas, pero yo como tal no sé algo técnico de la carrera. Pero sí me llamó la atención y me gustaría que algún momento me llevara a algún lugar que yo pueda saber a cómo hacerse. Uno necesita formación vocacional. A mí me interesa mucho la ciencia. Hay muchas asignaturas que yo verdaderamente me gustan, como física, química, pero es que uno no tiene la formación vocacional adecuada para eso. Por lo menos no nos ha llegado la suficiente. Pensaba que, no sé, que entrando aquí, a lo mejor si hubiera tenido alguna formación o me hubiera sentido, entrando aquí hubiera sentido por otra profesión. Pero bueno, me he mantenido con la misma jeca, comencé aquí. Entré al IPCC porque me habían dicho que era una presencia exacta y empecé a buscar carreras afines a la química. Encontré muchas que me gustaron también, pero la que más me gustó fue la ingeniería química. Yo busco en internet lo que me gusta es la ingeniería, busco los tipos de ingeniería que se estudian en la Cujá y aquí en Cuba. Y me interesé más por la industria porque es como lo general y se estudia una carrera bastante sencilla y bastante bonita e interesante. Si hubiera una mejor formación vocacional puede ser que los estudiantes cambiaran de opinión ya que hubieran más ofertas de carrera, cómo se hacen. Puede ser que les interesarían algunas que, como tienen ese desconocimiento, no sé. Si el estudiante no desea acoger ningún tipo de ciencia, yo pienso que puede estar aquí y prepararse porque aquí hay más preparación que estar en un prioritario y adoptar por su carrera de humanidades. Y bueno, si quiere ciencia no hay mejor lugar que este. Deberían como que venir personas, como que hablar sobre las carreras porque hay veces que uno viene aquí y dice, no, que quiere este tema de carreras porque alguien te lo explica, pero no es lo mismo que venga alguien preparado y te explique sobre esas carreras o nos lleven a los centros de trabajo para uno mismo ver y motivarse porque hay ya últimamente en este tipo de escuelas que son de ciencia, hay más personas que quieren humanidades que ciencia. Profesora, ¿por qué tenemos este problema si existe un decreto sobre la responsabilidad de los organismos de conjunto con el Ministerio de Educación de garantizar la formación del nivel medio y superior? Bueno, como bien tú planteas, el proceso de formación vocacional para garantizar la fuerza de trabajo calificado que requiere el desarrollo económico del país dígase de nivel medio o de nivel superior es responsabilidad de todos los organismos de la Administración Central del Estado. La dirección del país ha prestado especial atención a ese proceso y están definidas todas las responsabilidades que tenemos todos de conjunto para potenciar que el estudiante cuando vaya a seleccionar la carrera tenga un conocimiento y pueda definir si realmente es lo que le gustaría hacer en el futuro. Aquí también involucramos a las familias. Nosotros consideramos que el proceso de formación vocacional no se debe limitar al duodécimo grado o quizás al preuniversitario, sino que como proceso debe trabajarse desde las primeras edades. Por supuesto que es de manera intensiva, bueno, pues lo estaremos intencionando en el preuniversitario. Desde el preuniversitario consideramos importante que se establezcan los convenios con las universidades, con el SIGMA, con los centros de investigación, con los organismos de manera general, porque cada organismo debe gestionar su fuerza de trabajo. ¿Y dónde la debe gestionar? Bueno, precisamente, si es de nivel superior, tiene que ser en el preuniversitario. Entonces, consideramos que ha fallado, en este sentido, la sistematicidad en estas actividades. Y es por ello que en algunas ocasiones, en algunas instituciones educativas, los muchachos cuando van a seleccionar sus 10 propuestas para escoger carrera, sienten todavía temor y no están totalmente seguros de lo que quieren. Este proceso nosotros lo estamos revisando de conjunto con la FEM, de conjunto con los organismos, para revitalizarlo, para intencionarlo y profundizarlo de manera tal que lleguen los educandos en mejores condiciones al proceso de selección de sus carreras. Usted hablaba de la familia, también ahí está la convocatoria al hogar, de estar al tanto de este proceso. Entonces, creo que es válido hacer el llamado a la familia. Sí, todo cuanto hacemos en las instituciones educativas, debe estar estrechamente relacionado también con la familia. El proceso de formación, de educación de nuestros muchachos, no puede estar alejado de la familia. Y en este sentido de la formación vocacional, pues también tiene una influencia bien marcada, las decisiones y las propuestas que la familia también le hace al educando. Muchas veces nos encontramos con educandos que tienen definida una carrera y la familia entonces no desea que estudie esa y ahí comienzan determinadas contradicciones. Por eso es importante que en todo lo que hacemos en los preuniversitarios, en las escuelas de educación familiar, en las reuniones con nuestros padres, también podamos transmitir todas aquellas acciones de formación vocacional que desarrollamos con los estudiantes, bueno, pues que los padres puedan tener conocimiento de ellos y sean ellos también otro ente importante en la decisión del estudiante, siempre pensando que es el estudiante quien debe decidir lo que quiere ser en el futuro, pero con el apoyo de la familia. Nosotros de manera general le pedimos a las familias que nos acompañen en todos los procesos que desarrollamos en las instituciones educativas, que no se limitan al proceso de definir una carrera o al proceso de los concursos, es decir, todo el proceso formativo, desde que el estudiante entre a la institución hasta que se gradúa, debe ser acompañado y trabajado de conjunto por el colectivo de docentes y la familia. Pre-universitario, una educación con sus complejidades y que en ocasiones llega a ser estresante para nuestros muchachos. De ahí la necesidad de apoyo y sobre todo de orientar, tanto desde los hogares, primer espacio de formación, como desde las aulas, a través de los educadores, quienes en definitiva pasan la mayor parte de las horas del día con nuestros estudiantes y que sin duda tienen un rol importante en el futuro que salga de los pre-universitarios. Le agradezco, profesora, el tiempo que ha compartido con nosotros. Gracias a ustedes por invitarnos y por ser parte de todo el proceso de divulgación de cuánto se hace desde la educación. Me despido y los invito a que continúen con su revista Buenos Días. Yo los espero la próxima semana para seguir dando una mirada a la educación cubana.